No queremos que se estigmaticen a nuestra ciudad, pero es claro también que ha ido aumentando la cantidad de gente que no está cumpliendo la cuarentena. A raíz del incremento de casos positivos de coronavirus en la Ciudad del Alto y el desacato a la cuarentena por parte de algunos sectores, las autoridades no descartaron el encapsulamiento de esta urbe. Se recordarán la primera semana de la cuarentena, por ejemplo, la feria 16 de julio ha parado plenamente, pero ahora ya estamos viendo la recurrencia y inclusive no está mal, ellos pueden asentar, están dentro del procedimiento legal con la venta de alimentos. Primer factor, primer problema. Y el otro que es mucho más complicado es el tema del horario. Entonces ya tenemos quejas de las representaciones zonales, aquí inclusive se están asentando más que los días que tienen los permisos. La alcaldesa Soledad Chapetón señaló que durante la próxima semana existirán reuniones con autoridades policiales y de las Fuerzas Armadas, con el fin de tratar este y otros temas preventivos contra el COVID-19. En la institución tenemos obviamente una propuesta, pero reitero, de manera normativa quien tiene que precauterar el cumplimiento de la cuarentena es la policía y el ejército.